Cuando me enamoro Yo lloro de alegría Le doy gracia a la vida Lloro sin razón Al ver cómo mueve la brisa una flor Lloro de belleza Así como cantan los poetas Ay, cuando me enamoro No sé qué me pasa que por nada lloro Que por nada lloro Que por nada lloro Cuando me enamoro No sé qué me pasa que por nada lloro Que por nada lloro Que por nada lloro Lloro al ver la rama Como dos pajarillos que a solas se aman Yo lloro con el alma Como lloran las cuerdas de la guitarra Lloro de sorpresa Ay, porque he recobrado mi vieja inocencia Ay, cuando me enamoro Ay, cuando me enamoro De ser mi amada Y de ser tan feliz Yo lloro sin motivo Como si en mí me echó a cunar Hoy a mi niño Lloro de emoción Ay, por entera Soy toda corazón Ay, cuando me enamoro Cuando me enamoro No sé qué me pasa que por nada lloro Que por nada lloro Que por nada lloro Cuando me enamoro No sé qué me pasa que por nada lloro Que por nada lloro Que por nada lloro Que por nada lloro Que cuando me enamoro No sé qué me pasa que por nada lloro Que por nada lloro Que por nada lloro